La liga y la bruna vuelven otra vez Después de unos años ya pasaron tres A ver si te pones a saltar ahora mismo Antes de que tu día se vuelva aburridísimo Guitarras y samples y cables y calles y mares de frases mentales Algunos se preguntan, quedan anonadados Como después de gatos, sacamos algo más alpado La bruna y la mica están acá de nuevo Volvemos al ruedo, cabeza y tendelo Después de escuchar todo esto No vas a comprender cómo seguimos tan frescos En tropas y versos y letras y toda la inspiración del planeta Algunos se preguntan justamente con razón Como después de gatos me cambió tanto la voz No lo entiendes, no le sabes, déjalo así Porque total, ya nos da igual Que sea ángel La liga y la bruna están acá de vuelta Igual que lo viol son como unas fieras sueltas No se dan cuenta que también soy na' Que de día toco la guitarra y de noche hago rap Creando y tocando acordes Toda la noche como si fuera candombe Redobles enormes y hombres que compren No sé en dónde está el dolor que se esconde La bruna y la mica aparecen nuevamente Parece que perecen pero crecen como siempre A veces ando por la vida igual que Javier No me importa nada, así que deja de joder Alzando la copa pa' que brillen Batas, bajos y muchos tacos quille Ratitos boluditos, cantos y bomberos La liga y la bruna, así solo de juego No lo entiendes, no le sabes Déjalo así Porque total, ya nos da igual Que sea ángel Tatarata, tatarata, tatarata Tatarata, tatarata, tatarata Y bien, cuénteme su problema Mire doctor, tengo un dolor Y se lo vengo a contar señor Recientemente, espero que me entienda Conocí a una chica en unas viviendas Ella es tan dulce, es tan amable La veo a veces paseando con su madre Es tan tranquila, es tan perfecta Lástima que nunca me acerqué a ella Y doctor, yo ya no aguanto esta soledad Y doctor, con veinte poemas no me va a dar Y doctor, es que la deseo conquistar Y doctor, ayuda que la necesito ya Y preparé cuatro cartas para ella Se las quise dar, pero los nervios afectan Ya lo intenté, pero más rápido late Pelo castaño, segundo piso Mi corazón está en jaque Lástima que nunca me he acercado a ella Que lindos ojos tiene, ojitos de fresa Es tan bonita, su piel es de seda Tan blanca como la miel, con una boca tan bella Y doctor, yo ya no aguanto esta soledad Y doctor, con cuarenta poemas no me va a dar Y es que yo, la conozco más que nadie Tengo bien claro que no trabaja los martes Dejaré veinte rosas en su puerta Veré como la estira, espiándola a escondidas Cuando llega a su casa, cierra la puerta con llave Siempre con ese miedo de que vaya a entrar alguien Desde lejos la observo, soy su ángel protector Ojalá un día supiera cuánto la amo, doctor Yo soy su protector Y doctor, yo ya no aguanto esta soledad Y doctor, con sesenta poemas no me va a dar Y doctor, es que la deseo conquistar Y doctor, con sesenta poemas no me va a dar Y doctor, yo ya no aguanto esta soledad Y doctor, con sesenta poemas no me va a dar Y doctor, es que la deseo conquistar Y doctor, con sesenta poemas no me va a dar ¡Felicidad! Es todo lo que quiero Y nada más En la vida prefiero Porque sé que es la mejor forma de ser líder No hay otro camino para decidirme Y sé que algún día vos también encontrarás la paz Vas a sonreír ¡Felicidad! Por fin la he encontrado ¿En dónde está? Anda por todos lados Porque yo sé que cualquiera puede encontrarla ¡Felicidad! Solo mira en tu interior en donde se guarda Y si vas a compartir la fuerza Será mucho mejor Y vas a brillar ¡Felicidad! Hoy no la he sentido ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿A dónde se ha ido? Porque esta mañana ya se me terminaron Las pastillas que el doctor me había recetado Y si no consigo otras fuerzas ¡Adiós! ¡Felicidad! ¡Me quiero matar! ¡Matar! ¡Matar! ¡Felicidad! ¡Matar! Y si la tracking estábamos ¡Más práctica!? ¡Más práctica! ¡Más práctica! ¡Más práctica! ¡Más práctica! Estoy encerrado en mi casa y vos no estás acá No sé dónde vivís y ya no aguanto más Andamos juntos hace meses y apenas sé de vos Me mandaste una foto, mas no conozco tu voz Niña, te quiero aquí, pero no sé si existes O si eres para mí Estoy encerrado en mi cuarto, pero no estás aquí Yo ando deseando verte y tú en otro país Apenas conozco tu nombre y no sé si es real Te negaste a pasarme tu número de celular Niña, te quiero aquí, pero no sé si existes O si eres para mí Estoy solo y desesperado No dejo de pensar El Bruno me invita A jugar al GTA Pero no puedo distraerme y empiezo a divagar ¿Por qué me habrás pedido mis datos de PayPal? Niña, te quiero aquí, pero no sé si existes Y solo me mentís Estoy en el sillón sentado Observando el reloj Es hora de acostarme Y no estoy junto a vos Quisiera pasear a tu lado Saber cómo besas Niña, te quiero aquí, pero no sé si existes Y solo me mentís Niña, te quiero aquí, pero no sos mujer Sos un pakistaní Oh madre patria que me vio nacer A ti me encomiendo y te entrego mi ser Mi tierra de mártires libertadores Yo daré la vida por estos colores Mira mis manos manchadas de tierra Por mis hermanos haciendo la guerra Por los que se fueron demuestro mi duelo Por ti patria mía, mi canto hacia el cielo Patria querida que aquí me aconaste Me diste la vida y así me alegraste Oí tus historias en boca de ancianos Ahora te expreso mi amor con mi piano Por verte honrada haría lo que fuera Abandonaría mi familia entera Por ti me levanto temprano y dispuesto A salir corriendo a pagar mis impuestos Amada patria nunca estarás sola Voy a defenderte con alma y pistola Quiero demostrarte mi estirpe de hombre Aunque haga falta matar en tu nombre Si debo morirme lo haré con orgullo Para demostrar que soy devoto tuyo Haré lo que sea por favorecer dictadores Y hacerlos enriquecer Oh patria mía, delirio y adulto A todos tus próceres les rendí culto Adorando tu esencia totalitaria Cantando tu himno desde la primaria Y aunque muchos digan que todo es un pito Que tu historia es solo un cuento aburrido Que tus creadores solo eran traidores Seguiré alabando a esos libertadores Cantando tu himno desde la primaria Serás mía Hasta el fin de los tiempos Hasta el fin de mis días Dormirás en mi templo Y aunque yo no sé bailar Quiero hacerlo contigo Aprenderás a volar De la mano conmigo Serás mía Serás mía Está escrito en los astros En las mañanas frías Mi Dios será tu manto Y aunque yo no sé Y aunque yo no puedo hablar Simplemente te miro Me dejas sin respirar Cuando estás cerca mí Serás mía Aunque no quieras serlo Te pienso todo el día Y no dejo de hacerlo Y si un día te cansas De estar al lado mío Y si no me quieres más Igual te irás conmigo Y si un día te cansas 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 Serás mía Y aunque haya resistencia Igual vos serás mía A base de violencia Y si no soportas más Ni quieres denunciarme Yo ni lo voy a pensar Voy a tener que atarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sospechar cuando a la casa llegue tarde Cuanto quiero que estemos viviendo juntos Y los dos siempre hacemos a los insultos Por los trastes, por el auto, despedir a la empleada O porque sabemos si antes no da para más nada Mi princesa, el futuro nos espera Quisiera entregarte mi vida entera Y que cuando lo nuestro se vuelva algo más que difícil Que me pidas el divorcio, así entro en una crisis A la adolescencia Porque sé que le provoca A ella le gusta cuando la llevo en el coche Se pone salvaje de noche A ella le gusta cuando le toco la boca Se pone loca porque sé que le provoca A ella le gusta cuando la llevo en el coche Se pone salvaje de noche A ella le gusta cuando nos quedamos solos Ella sabe que no soy bobo Cuando le entra el calor se nota Al que me mira se empieza a sacar la ropa Yo le digo mami por favor Que esto no es un probador Y ella me contrata que me quede tranquilito Pero igual yo me pongo nerviosito Y comienza a tocarme todo el cuerpo Me baja la graveta y me mete la mano adentro Yo siento miedo de que venga alguien a casa Si llega mi jefa vaya a saber lo que pasa Pila tú rápida y que le des látigo Yo solo quiero que todo pase rápido Porque me da mucha vergüenza estar con una mina Y encima cada piensa que no me gustan las pibas Ella lo mueve hasta el suelo Me pide que la toque pero me sudan los dedos Y yo igual le toco la cara entera Y me dice pelotudo con razón Te conrean Los dos solos en el sillón Pasamos juntos una noche de pasión Ella me dice que le pegue Y a mi me da miedito porque capaz que le duele A ella le gusta cuando le toco la boca Se pone loca porque se que le provoca A ella le gusta cuando la llevo en el coche Se pone salvaje de noche A ella le gusta cuando le toco la boca Se pone loca porque se que le provoca A ella le gusta cuando la llevo en el coche Se pone salvaje de noche A ella le gusta cuando la llevo en el Lambo Y de noche paramos en algún lado Ella empieza a sacarme la camisa Y yo le digo, mami, dime cuál es la prisa Yo me la pongo de vuelta y le digo Mami, no seas así, que no ves que hace frío Entonces entra a tocarme el pantalón Y me da cosita a tener una erección Entonces arrancamos pa' la rambla A dar una vuelta y beber una petaca No se le nota el efecto del alcohol Me quiere dar un beso, pero le digo que no Entonces me invita a su casa Yo le guiño un ojo y digo, dale, a ver qué pasa Ella se piensa que quiero darle matraca Pero lo que no sabe es que me estoy haciendo caca Cuando llegamos a su casa paso al baño Y me da vergüenza que me escuche tapando los caños Pero por suerte pone música alta Y así no se escucha el ruido de la caca Entonces hago como nuevo, listo para la acción Y a la cama me la llevo Ahí me dice, papi, dame rico Pero por el alcohol me voy quedando dormido A ella le gusta cuando le toco la boca Se pone loca porque sé que le provoca A ella le gusta cuando la llevo en el coche Se pone salvaje de noche A ella le gusta cuando le toco la boca Se pone loca porque sé que le provoca A ella le gusta cuando la llevo en el coche Se pone salvaje Yo no quiero saber nada Con las personas dañinas La toxicidad es mala Mucha gente contamina Siempre elijo alejarme De aquellos que me lastiman Los que tienen ansiedades O muy baja autoestima No aguanto esos defectos Ni que la atención me llamen Yo no estoy pa' dar afecto Ya dejen de molestarme Si mi pareja me jode Por sentirse deprimida Yo no busco soluciones Que se vayan de mi vida Antitóxicos seremos A nadie ayudaremos Soy una persona sana y superior A otro lado miraremos Tus traumas ignoraremos No me jodan Mejor vayan al doctor Menos mal que soy distinto Y estoy muy sano por dentro Siempre salgo con amigos Siempre salgo con amigos Vivo tranquilo y contento No me junto con aquellos Deprimidos y traumados Los ignoro y no me meto Solo miro hacia otro lado Antitóxicos seremos Antitóxicos seremos A nadie ayudaremos Soy una persona sana y superior A otro lado miraremos Tus traumas ignoraremos No me jodan Mejor vayan al doctor La verdad no me interesa Comprometerme con nadie Y me da mucha pereza Tener que ayudar a alguien Si un conocido padece De problemas psicológicos Que se joda a ver si aprende A dejar de ser tan tóxico Antitóxicos seremos A nadie ayudaremos Soy una persona sana y superior A otro lado miraremos Tus traumas ignoraremos No me jodan Mejor vayan al doctor Esta canción no pretende Llegar a ofender a alguien Porque es políticamente Tan correcta como nadie Por favor no se me vayan No pienso tocar Ni un tema Que dé lugar a batallas Prefiero evitar problemas No quiero peleas Por tener ideas Con las que alguien va a diferir Les pido disculpas A veces siento culpa Cuando me pongo a debatir Por favor no me censuren No queremos detractores Ojalá nadie procure O ponerse a mis canciones Pido a todos que me avisen Si digo algo impertinente Les juro que jamás quise Escribir algo insolente No quiero peleas Por tener ideas Con las que alguien va a diferir Les pido disculpas A veces siento culpa Cuando me pongo a debatir De antemano me retracto Si en alguno de estos versos Mencioné algo nefasto O emití algún improperio No soy eufemista Ni un egocentrista Solo quiero vivir en paz Ya no me rechacen Hagamos las paces Por favor no quiero pelear Por favor no quiero pelear Soy un policía Borracho y golpeador Racista, clasista, facho y violador Mi padre me inculcó Mi padre me inculcó la mano dura El mató comunistas en la dictadura Y ahora yo llevo su legado Ya no sé a cuantos negros encerrados Llego a casa borracho al anochecer Directo para pegarle a mi mujer Y no me quieras delatar Y no me quieras delatar Estoy impune y siempre lo voy a estar Soy un milico y el solete Y salgo a darle palo a todo lo que se me cruce Soy un milico y un cahuete Para ser fiel y castigar Soy un policía y un torturador Machista, fascista y amenazador No esperes que atraga un criminal Yo también soy uno pero con impunidad Aunque gane poco amo trabajar de esto Ni siquiera tuve que estudiar para estar en mi puesto Por supuesto hago lo que se me cante Como cagar a palo a cualquier inmigrante Y no me quieras delatar Estoy impune y siempre lo voy a estar Soy un milico y el solete Y salgo a darle palo a todo lo que se me cruce Soy un milico y el solete Soy un milico y el solete Para ser fiel y castigar No esperas de estar en mi puesto ¡No esperas de estar en mi puesto! Sí, todo lo que se me cruce Soy un milico y el solete Y así, todo lo que se me cruce Soy un milico y el solete Gracias.